Vecinos de la calle Rubén Mora y heroínas del barrio de San Antonio, en Chilpancingo, realizaron un bloqueo con el propósito de evidenciar que la Comisión de Agua Potable y Alcantariado del municipio no les ha suministrado del servicio desde hace ya cuatro meses. Una de las vecinas inconformes, la señora Irma Ramírez González, dijo que aparte de que no tienen agua, el recibo se ha elevado considerablemente. Agua, sin agua, absolutamente nada. No tenemos nada de agua. Explicó que incluso se le ha pagado un dinero extra a los fontaneros para que estos abran las válvulas de distribución y de esa manera obtener el líquido. Sin embargo, ni eso han querido hacer en esta ocasión la Comisión de Agua Potable. RTG Noticias, Felipe Zurita.